Dos cositas. Os piden la x. ¿Vale? Entonces esto hay dos maneras de hacerlo. O pensando con la calculadora. Claro que siempre se puede hacer con la calculadora. Esto se puede expresar en forma de logaritmo del siguiente modo. X es logaritmo en base 3 de 9. Con este número abajo y este número arriba. El número que está debajo de la x va debajo del logaritmo. El número que está a la derecha del igual va a la derecha del logaritmo. ¿Y ahora cómo se hace esto con la calculadora? Pues se hace logaritmo de 9 entre logaritmo de 3. Hacedlo y os va a dar 2. Yo tengo superpoderes. Entonces, ¿por qué está hecha aquí la libreta? No, Juan, es que solo se puede hacer 10. Por eso. Esto es logaritmo en base 10. Que es lo que hace la calculadora cuando tú pones logaritmo. No, no, entre 3 no. Aquí pone logaritmo de 9 y aquí abajo pone logaritmo de 3. Hay que poner log 9 dividido log 3. O sea, hay que poner log. Claro que sale 2. Ya lo he dicho que sale. Tiene superpoderes. Ya está en base 10. ¿Vale? El tiene que ponerle. Eso viene ya. ¿Cómo? La X igual a 2. ¿Qué quiere? Te lo pone más complicado. Sí, te lo pone yo que es de 2 elevado a X igual a 32. Pero son todos iguales. Entonces, X sería logaritmo en base 2. Este número va en el logaritmo de abajo. Y este va a la derecha. Y tendré que hacer con la calculadora logaritmo de 32 partido logaritmo de 2. ¿Qué es? ¿Cuánto es? Es logaritmo de 32. ¿Cinco? ¿Pero lo que te hace es un logro o una división? ¿Cinco o 32? Cinco. Es una división. Logaritmo de 32. Esto es lo que estoy viendo yo aquí. Y aquí pone calculadora partida. O sea que es esto. ¿Vale? A lo mejor ponen esto nada más. No sé yo, ¿eh? Por ejemplo, el logaritmo en base 4 de 64. Que también lo pueden poner, ¿no? Sin la X. No sé. Esto sería logaritmo de 64 partido logaritmo de 4. ¿Qué es? 3. Pero si os ponéis la X tenéis que llegar aquí. Y no ponéis la X os ponéis esto del tiro. Y solo hay que dividir logaritmo de esto entre logaritmo de esto. El 3 es el resultado. Es que aquí no te piden la X. Te piden cálcula. El logaritmo en base 4 es de 64. Sería, ¿a qué número es que le va a 4 para que te dé 64? Lo podéis comprobar. 4 elevado a 3 es 4 por 4 por 4. 16 por 4 es de 64. Es verdad. El logaritmo es el número que le va a otro para que te dé otro. Y ahora el 3 es lo de la acción ¿Eh? ¿El qué? Obramerco la acción es el 1 es el 2 el 4 es el 1